Hola, ¿qué tal? Me llamo Conchita Cruz, Ruz. Bueno, llamadme Conchica, en Eurovisión estoy hasta la cona, ¿entiendes? Bueno, hasta el carallo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No puedo tener barba? O sea, ¿cuál es la polémica? O sea, estoy leyendo en Internet unas movidas que yo no sé, o sea, ¿qué problema? O sea, ¿qué importa la voz? ¿Importa el aspecto? Por favor, que estamos casi en el siglo XXII. Hombre, hombre, ¿acaso mire ese Abel Pantoja? ¿Algún problema alguna vez con su vello? ¿Eh? ¿Y falete? Esto ya no es nuevo, ¿eh? Esto ya viene mucho del antaño. O sea, ¿y qué? Da igual, ¿no? O sea, gané Eurovisión. Es que, es que así pensado, es que es muy fuerte. O sea, ¿de qué vais? Vamos a respetar a las personas, hombre, que yo te canto una canción menos de nada. Yo te hago así, o sea, el talento, yo soy un, yo soy una, bueno, yo soy un, yo soy artista. Mira, yo te canto así, a la voz de pronto. Bueno, ahora no me sale nada, ¿entiendes? Pero, ya está, ya está. Es que me calenté. Bueno, que gracias a mis fans, sobre todo a la gente que me votó por los points todos, ¿vale? Venga, ya pasó, chulos. Un besito. Venga, no pasó nada. No pasó nada. Un besito. Gracias. Gracias.